El artista chileno Queridos amigos, en ese momento, creo que es importante que lo sepan, en ese momento histórico, los artistas de este país no recibimos ninguna ayuda. Nada. Nada. Y no lo digo con rabia, no lo digo con sentimiento, sino que me dio una sensación, no sé, como de mal agradecimiento con nosotros. Porque el chileno, sobre todo el artista chileno, siempre ha estado en todas las campañas solidarias. En este país hay una catástrofe y a los primeros que llaman para hacer rostro solidario es a nosotros, los artistas. En este país hay una población en que operar un niño, muchas familias que no tienen el dinero en un país donde la salud sigue y va a seguir siendo un negocio. ¿Qué es lo que hacen? Bingos, completadas, rifas, ¿y a quiénes llaman para promover eso? A nosotros, los artistas. ¡Siempre estamos con el pueblo! ¡Siempre estamos con la gente! ¡Sí, pues! Y en ese momento no existíamos, éramos invisibles. ¡Mirá al cielo! Me rebelé y dije ¡No! ¡Mi presidente se debe haber olvidado! ¡Claro! Después dije, a lo mejor estamos los bonos y somos nosotros los que nos hemos ido a buscar bien. Hice un curso en la universidad para postular a los bonos, era re difícil postular a los bonos. Hice el curso, me puse frente al computador, coloque mi dato, apreté el botón, y decía ¡Vos no tocáis! ¡Vos no tocáis! Volví a insistir y me salió una foto del pato yañe, weón. Nunca supe qué me quisieron decir. Que te toquen los huevos, ¿no? ¡En eso suena el teléfono, mi compadre Colima! ¡Compadre! Le dije, ¿cómo va la barraca? ¡Mal! Me dijo, no ha venido ni el hueón de la carretera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué sé yo! ¡Voy a ser gratis! ¿Y usted cómo está? ¡Mal! Le dije, tengo que pagar unas cuentas, no sé qué hacer. ¡Pero compadre! Me dijo, no ha visto las noticias. ¡Vaya a retirar su 10%, esa platita es suya! ¡Mi 10%, verdad! ¡Es mi dinero! ¡Es mi plata! ¡Yo la necesito y la voy a cobrar! ¡Muchos se han hecho ricos en este país! ¡Con mi 10%, pero ahora yo lo voy a cobrar! Y un amigo me dijo, no, si retiras tu 10%, tu jubilación va a ser miserable. ¡Ja, ja, ja, ja! Y si no, también me dijo. ¡Ja, ja, ja, ja! Así que fui a retirarme el 10%, fui al banco ahí, la vi una fila larga, me acuerdo. Estábamos con protocolo COI, 10 centímetros. ¡No fue 10 centímetros de trabajo, no! Llegaron los del Ceremi, weyanda, andan con una regla, aquí tiene que haber un metro, ¡No hay un metro! ¡Ah, vale! Lo que está diciendo es crítica, que estaban a 10 centímetros. ¡Que estaban a 10 centímetros! ¡Que estaban en protocolo COVID y estaban a 10 centímetros! ¡Vale, vale, vale! Ponen la cara y la weyanda. Y el que estaba de Transmiú lo enfrentó, porque le dijo, ¡Oye, ayúdame que weyanda con el protocolo COI! ¡En Santiago, en el metro, andan todos apontonados, weyanda! ¡En la micro, en los malls, en los supermercados! ¡Y aquí venía a weyanda el pueblo con el protocolo COI! ¡Oh, yo dije, sabón, la conozco! ¡Mire para atrás! ¡Claro que el personaje que estaba detrás mío no tenía nada que ver con el amigo que yo me acordaba! De partida tenía una patita y palo, en esta mano tenía un garfo acerado, le faltaba un ojo, tenía un parche y con la mascarilla era re poco lo que se podía identificar de él. ¡Re poco! ¡Pero yo soy porfiado, weyanda! ¡Yo dije, a este weyanda lo conozco! ¡Porfiado! Le busqué conversaciones, le dije, amigo, no se amane, tome la vida con humor, siempre es preferible ver el vaso más lleno que vacío. Me miró y me dijo, ¡Bum, bufí, que soy yo, weyón, tu amigo, el Manrique! Se baja la mascarilla y le dijo, ¡Manrique! ¡Puta que está ahí cambiado, Manrique! ¿Qué te pasó? ¡El coronavirus, po, weón! ¡Perdón! ¡Perdón! Le dije yo. Yo entiendo que el coronavirus ataca al aparato respiratorio, bronquios, pulmones. Y a vos te falta una pata, una mano y un ojo. ¿Qué tiene que tener el coronavirus? ¡Bueno! Me dijo el daño colateral, po, weón. ¿Cómo eso? Yo te voy a explicarte, weón. Mira, cuando empezó esta cuestión del coronavirus, weón, como yo estaba ahí, yo tenía una empresa con mi hermano, weón, y a tu hermano le dije, weón, malo ese sí, malo, weón. Y sí, qué malo. Oye, no me digáis nada, una pelea en el barrio tiempo allá, mató tres personas, después la reconstitución, mató tres personas más, buena. ¿Está preso? ¡Ah, qué pena! No, pero ahora está, lo indultaron, está en la casa. ¡Oye, eh! Weón, ¿pero qué pasó? ¡Bueno, pero cuéntame, no! Es uno de los indultos que nos dicen, ¿no? Que cuando alguien hace algo y lo indulta. Y lo indultaron. ¡Qué fuerte! No, no tenemos, no cachamos mucho, pero algo hemos oído. De que han habido algunos indultos que la gente está un poco mosqueada con eso. Sí, no sé tanto como para que me haga gracia, pero... No, y que no es para que te haga gracia. Y no para que me haga gracia tampoco. No, no. Me gusta el estilo de este hombre, ¿he visto qué estilazo? Sí, sí, sí. Parece, no sé, como un homo inteligente. Sí, sí. Si te está gustando el vídeo, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Y si quieres conocernos un poquito mejor, te dejamos por aquí nuestros perfiles de Instagram. Peque, weay, yo no había nada que hacer. Y justo me consigo en un amigo que no lo veía hace tiempo, weón. Y te voy a enchargar estos barcos factoría, pesca por abajo, weón. Me dice, compadre, tú estamos necesitando personal en el barco. Yo le dije, yo no sé nada de eso. No, si estamos recibiendo cualquier weón, vamos nomás. Y estoy aquí de al giro con chata, weón. Me fuimos más adentro en la primera semana maravillosa. Los atardeceres, el sol muriendo en el mar. Unos paisajes preciosos. Pero la segunda semana, nos agarró un temporal. Parece que el barco podía dar vuelta para allá, para acá. Yo me asomo a mirar hacia la cubierta. Viene una ola y me pego un chanchazo. ¡Pah! ¡Y caigo al mar! Y mis compañeros empiezan a ritar. ¡Cayó el Manrigue! ¡Cayó el Manrigue! Y empezaron a tirarme, weón, para salvarme. Un weón que me tenía mala me tiró un ancla. Pero yo no le agarré la weón. Ocho me tiró un cordel. Me amarro con el cordel. Voy subiendo. Viene un tiburón y me agarra la pata. ¡Pah! Y me pongo medias con el weón. ¡Suéltame la pata! Y me corta la pata y se la lleva. Y yo lo que más sentía que los calcetines eran nuevos, weón. ¡No! ¡No! Hicieron otro etiquete aquí. Yo lloraba. Mi patita, mi patita. Y como habíamos oficios laborales de todas las artes en ese barco. Había uno que era carpintero artesano en madera. Bueno, y se cortó la mano. Y se párame y dice, compadre, no se afleja por su desgracia. Yo ando con mi herramienta acá y le voy a tallarle una patita de palo maravillosa. Dice, acordarse los traguayapatas. Con estas lo que quieras. Jugar a la pelota, bailar rock and roll, saltar al luche, lo que quieras. ¡Eso sí! Que todos los años va a tener que tirarle un líquido para la termita porque esta hueá es grave. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y nosotros que los calcetines se los va a tener que poner con tachuelita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y esto está patita de palo. Mira, mira. Le dije, ¡qué historia más hermosa! ¡Es una historia de superación! Reí y me dijo, pero es daño colateral. Porque si no hubiera sido por esta pandemia, yo no me hubiera caído al mar. Si no me hubiera caído al mar, no me había en el tiburón. Me hubiera cortado la pata. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Daño colateral! ¡Ja, ja, ja, ja! Y la mano. ¡Oh! Y el ojo. Bueno, mi hijo, llevamos seis meses, llevamos con destino a China a dejar una mercadería. ¡Oh! Me acuerdo ese día. Una tranquilidad que había en el mar. Era una taza de leche. Estábamos relajados. ¡Y nos aparecen dos barcos piratas tailandeses! ¡Y nos hacen un portonazo, Marino! ¡Un portonazo, Marino! Se pone un barco adelante. Nosotros saltan a quitarnos la mercadería. Empezamos a descenderlo. De repente viene un pirata a cortarle la cabeza a mi compadre, el carpintero, que me echó la patita. Y yo en un acto de valentía, en un arrojo de heroísmo, salto y le pongo la mano y le digo, ¡Mi compadre carpintero, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate la weá que hice! Cuando tenía la mano y me di cuenta, viene el pirata y me corta la mano, así con el sable. ¡Fa! Y la mano cae al mar. Pero antes cada vez le hizo así. ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo al ver mi mano, como caía ahí, ¡Da mi mano, mi mano! ¡Mi malito! Y se fue con el reloj que le compré a Paribén. ¡Ja, ja, ja! ¡Mi mano! ¿Qué voy a hacer ahora sin mi mano? ¿Cómo me voy a comer una manzana si no tengo mi mano? ¿Cómo voy a tomar esa manzana? ¡Cuando esté con mis amigos en un asado! ¡Y en esta mano tengo el copete! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo voy a agarrar el choripán si no tengo la mano? ¡Ja, ja, ja, ja! Y como habíamos oficios laborales de toda la arte en ese barco, había uno que era carpintero metalúrgico, o sea, él hacía el fierrerío. ¡El fierrerío! Mi hermano me dice, compadrito por su valentía. ¡Porque usted es muy valiente, pero muy hueón a la vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero yo le voy a premiarle la valentía! ¡Y le quiero contar de que yo ando con mi fragua acá y le voy a forjarle un gancho de acero inoxidable ¡100% higiénico y ecológico! ¡Ja, ja, ja! ¡No va a necesitar la mano para tomar la manzana! ¡No! ¡Porque con el gancho higiénicamente usted va a clavar la manzana así! ¡Pah! Y se la va a llevársela a la mano completamente seguro, sin bacterias ni nada, porque los dedos a veces tienen contaminados. ¡Ja, ja, ja! Y se la va a comer, se la hace ¡guau, guau, guau, guau! Cuando esté en un azah con sus amigos ¡y en esta mano tenga el copete! ¡Con el gancho! ¡Desde la parrilla! ¡Ya no se a quemar los dedos como los hueones! ¡No! ¡Eso sí! ¡Va a clavar el sholipam pa! ¡Y se lo va a comer, se lo hace guau, 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 guau! ¡Va a hacerle envidia de todo! Y me hizo este gancho maravillo ¿Y el ojo? Es la gioia más hermosa, huele! Es como para escribir un libro, hacer una película Sí, me dijo, pero es daño colateral, hueón ¡Porque si no hubiera sido por esta pandemia yo no hubiera andado guayando en ese barco! si no hubiera estado en el barco no hubiera caído al mar si no hubiera caído al mar no hubiera venido el tiurón, me hubiera comido la pata no hubiera venido los piratas, yo no hubiera puesto la mano no me lo hubieran cortado, daño colateral ¿y el ojo? ¿y el ojillo? ¿ahora qué va? son copuchentos son copuchentos bueno yo también que somos cotillas, nos hemos vuelto al chisme claro, queremos más más chisme, más chisme ¿y el ojo? ¿y el ojo? bueno, dijo ya llevamos un año ya estábamos llegando a Hong Kong oye que el lindo Hong Kong estábamos estacionando el barco había un chino chico que estaba así y yo le pego la mirada a Hong Kong maravilloso, alucinante y miro para el cielo como para darle las gracias a Dios por estar en ese lugar tan hermoso y justo cacho la paloma que venía ahí la caché a la hora y claramente estaba ahí y ¡fa! me cago el ojo oye le dije no, creo que con la caca la paloma iba a perder el ojo no, mejor yo la hueonado y lo limpié con el gancho gracias Patahual gracias Solbue gracias por el cariño nos vemos adiós cariño del público gracias, gracias que hermoso como tú bien decías sigues rompiendo siempre en cada escenario quien te presenta muchas gracias cuéntanos como vives nuevamente el cariño del Patahual no, estaba ansioso quería vivir esto tanto tiempo escondido, guardado así que he querido hacerlo con mis compañeros de trabajo lo mejor posible para que se vayan contentos felices porque cuando uno ríe la vida es mejor gracias lo tuyo ya es una tradición es una cita que nos gusta llévate por favor el recuerdo el cariño de esta noche que se inscribe como tantas otras en la historia de un comediante que viene desde Purén y ha hecho reír a todo Chile no solamente esta vez sino que en tantas oportunidades un verdadero bálsamo amigo de verdad gracias por venir acá a Olmue a mostrar todo tu talento muchas gracias no, gracias a ustedes estamos te tenemos unas sorpresas en el pack así que te vamos a pedir a Isi a ver si después también nos puedes acompañar vamos a brindarle un fuerte aplauso más de una hora más de una hora acompañándonos tenemos más fiesta y como siempre tenemos más fiesta en el Patagüel en nuestra última noche sí, señor eh, pero ¿cuál es la sorpresa? eso está feo, eh eso no está bien, eh eso no está bien, eh chivando contanos el chisme cuál fue la sorpresa lo sabéis exacto si estuvo después o no no vamos a quedar aquí todos mentidos bueno, bueno muy bien una gran rutina una gran rutina la verdad es que sí ha tenido de todo, eh ha sido muy variada sí muy larga, eh muy larga la tiempo muy larga muy variada o sea vaya tela, eh para aprenderte todo eso supongo que también le tirará un poquito de a veces de pues eso de la improvisación de que aunque tenga el guión pues lo irá modificando sobre la marcha acortándolo alargándolo según como él vea o tal está viendo los tiempos o sea es muy complicado no solo acordarte del orden para que vaya hilando todo como te saltes un cachito se te puede complicar la cosa y con la presión de no quedarte en blanco y no digo de ropa sino de mente no quedarte en blanco y no y perderte y no saber por donde ibas es espectacular hay que tener talento para eso es una rutina brutal es una rutina brutal como siempre decimos independientemente de cualquier otra cosa externa como humorista es increíble pero increíble y la rutina es brutal, eh pero brutal o sea un pedazo de rutinón increíble es que ha tenido de todo, eh o sea una pasada espero que os haya gustado a nosotros os ha gustado mucho y nos vemos pronto con más chao hasta la próxima 3, 2, 1 ¡Hey curiosos! ¿Podemos repetir? Sí que nos estaba mirando a la cámara ¿Un segundo? Sí ¿Qué? No sé ¿Por qué has estado al tanto? ¿En darle? Porque no sabía si le había dado ¿Le doy? ¿Le has desayado para atrás? Sí, sí Vale ¿Qué? Perdón Bueno, está robando el sopapo Tú tienes uno también, eh Siempre me robas el mío Pero está allí Pero ¡Esto es mío! Pero déjamelo que quiero hacer una cosa Como el manos de sopapo Igual que el manos de sopapo Pero como Pues eso Garcio Pues sopapo Y para la pierna también Porque esto se lo puede poner así En lo que Podría andar por el techo y todo Ah, yo decía al revés La pata de palo Esto se lo pone En lo que le quede pierna Es verdad Pone el muñón aquí Sí Y es una pata Es verdad Y también sirve de Garcio Porque esto también sirve Para coger el choripán Así A ver ¿Eh? Coges el choripán Y haces Choripán Y no se hubiera sacado el ojo O sí A lo mejor hubiera hecho Se hubiera quedado ahí Depende de la presión Pero bueno Menos peligroso Paténtalo Hablando con Benny Y montar un negocio Bueno Como os pica También se monta un negocio Se monta un negocio Sí, sí También Y de madera Para hacerlo para palo bien Sí, sí Y para hacer el palo Del sopapo también Se suele utilizar madera Este no Que es de plástico Pero de normal Se suele utilizar Madera Cuidado A ver si al final Vamos a tener que ir corriendo A los pitas Y si te puedo beber Dice No, decía Si tengo en esta mano el copete Y en esta el choripán Pues el copete aquí dentro El copete aquí dentro Y en esta el choripán Ya está Es perfecto Es perfecto Es verdad Es mejor que una mano Y no pasas frío ¿Quieres que te corte la mano? No Como te gusta tanto Si quieres Puedes mejorarte No, porque con mi mano Puedo tenerlo Pero está bien Como sustituto De una mano Vale Si algún día Si algún día Estás inconsciente Y te encuentras En una situación Yo diré a los médicos Que era tu deseo Que te pusieras un zapato En vez de Una mano de estas modernas Robóticas que hay Que tienen dedos Y se mueven así Y cogen las hueas Que te enfocas un zapato No No ¿Qué es tu ilusión? No Además tengo otra cosa Eso se puede esperar Una que esté consciente Para hablarlo Digo por si acaso Por si acaso No 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 Pero oye ¿El choripán así? Vale Tú lo que pasa es que tienes hambre Y quieres un choripán Y ya te da igual Cómo cogerlo Me da igual Con sopapo Con gancio Con manos Con cuchara Me da igual Directamente con la boca Me da igual Pero un choripán Directamente con la boca Con el chorizo Y luego el pan ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias!